¿Qué es la definición del gobernador? Se sabe que la definición del gobernador es, bueno, hemos dado agua a todos, ahora tenemos que mejorar la calidad del servicio. En ese objetivo estamos trabajando. Entonces, esta es una de las zonas que sufría baja presión. Estamos reforzando con pozos y distintas obras. Esta es una obra chica que beneficia a toda esta zona, que carecía de baja presión, porque sus cañerías eran muy viejas, las cañerías de hierro las estamos reemplazando, estamos mejorando las conexiones, con lo cual la zona esta va a quedar bastante mejor en cuanto al servicio de distribución de agua. Sí, acá estamos en esta zona cambiando la cañería de agua, que no tenía presión de agua, porque la verdad que en esta zona la presión no era buena y bueno, también es cierto que era una de nuestras falencias. Estamos haciendo fuertes inversiones para mejorar todo lo que es agua y cloaca en San Miguel de Tucumán. La obligación nuestra como gobierno es seguir trabajando fuerte y que toda nuestra gente ayude a las pequeñas y a las grandes cosas y terminar el gobierno así, con mucha fuerza y trabajando fuerte.